Música Un once de septiembre la virgen apareció al indio Coromoto y admirado se quedó Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Música En medio de las aguas al cacique sorprendió pidiéndole el bautismo y a Juan Sánchez lo contó Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Música Por segunda vez la virgen apareció en la choza del indio quien molestó la cacó Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Música En ese gran momento la virgen lo sorprendió dejándole en su mano la reliquia que guardó Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Música Música Mordido de serpiente la muerte cerca vio Así pidió el bautismo quien ella evangelizó Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Música 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 Música